¿Sabías que en Estados Unidos hay tres estatuas dedicadas al Cid Campeador? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, es una de las figuras más conocidas de la historia de España. Sus hazañas como caballero medieval recogidas en el cantar del Mio Cid forman parte de la tradición cultural española y su legado es recordado en las calles y plazas de toda España. Pero seguramente no sabías que hay tres ciudades de Estados Unidos donde también se recuerda su figura. En Nueva York hay una estatua del Cid junto a la Hispanic Society, en Adoban Terrace. En San Diego, Rodrigo Díaz de Vivar cuenta con un monumento en el conocido Parque Balboa. Y en San Francisco, en las inmediaciones del Museo de Bellas Artes, podemos ver una estatua del Cid junto al famoso Golden Gate. Tres estatuas que reflejan los fuertes vínculos culturales e históricos que unen a dos países amigos.